Thomas Holder tildó de psicópata a Agustín opinó sobre los participantes de Gran Hermano. La vida después de Gran Hermano es un misterio, el caso de Thomas Holder es atípico. Era una persona conocida en redes sociales antes del reality, pero no pudo soportar la televisión y terminó muy mal los últimos meses. Tras su recuperación de las adicciones, el rosarino habló sobre sus exes y compañeros y apuntó contra Agustín. El joven dejó en claro que no quiere ningún tipo de relación con los demás participantes del programa más visto del país. Más si se trata de Frodo. También marcó a sus favoritos para llegar a la final y que aportó la incorporación de Camila al ciclo que conduce Santiago del Moro. Sobre Guardis dijo, Marcos no va a ser su amigo cuando se entere lo psicópata que está afuera. Yo quería hablar acá porque la otra vez escuché cosas paupérrimas que dijo este señor. A Agustín, ¿qué está haciendo Estreama ahora? Dijo Holder es el peor jugador de la historia de Gran Hermano. Le quería decir que yo salí de la casa e hice de todo. En ese momento Ángel de Brito le preguntó, comillas El León te parece el peor jugador de la historia. No, a ver. Estacata que para mí era un plomo, no hizo nada. Pero El León se hizo una película en la cabeza que... Flaco. Baja un poco, respondió tajante el primer eliminado de la edición de 2022 a 2023. En cuanto a los demás, hay que darle un aplauso enorme a Daniela que supo capitalizar lo que hizo. Patentó su nombre, increíble. Un aplauso para ella, vivísima. Alfa también la está aprovechando muy bien. Me gusta. Yo a Alfa lo quería como ganador. Le aportaba pica a la casa. Ya cuando sacaron a Coti me di cuenta que el juego iba a ser diferente. Afuera le agarré mucho aprecio a Marcos, me parece que es un tipazo con todas las letras. Ojalá que lo gane él. Camila me resulta súper divertida, entró para darle alegría a la casa. Me encanta. Para mí el top 3 de finalistas es Julieta, Nacho y Marcos, concluyó Holder.